Hola a las y a los superestrellas de Huele a su Destino y a todas y todos en español. Como les prometí después del video en inglés, vamos a hacerlo en español para que tengan todas las herramientas que ustedes tienen que tener para RedFest. Por favor, vamos a ir bien preparados para reclutar. Hola, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Preparen todas sus preguntas porque hoy les vamos a... Hola, Jasmine. Hoy les vamos a enseñar no solamente cómo preparar las herramientas, pero también cómo hablar con las personas. Les voy a enseñar diferentes tipos de maneras de dirigirse a una persona, cómo tener el entusiasmo para poder convertir a ese contacto en una persona que ustedes quieren tener para su grupo. Espero que todo esto les ayude. Y la razón que quiero compartir con ustedes es porque en este año ha sido el año que más hemos viajado hasta ahora con Avon. Hemos tomado muchos viajes y todavía no se ha terminado el año. En todos los viajes siempre hemos puesto un tiempo para trabajar con nuestro grupo. Hemos estado en Nueva York, en diferentes lugares y salimos a reclutar. Pero a veces queremos hacer más, queremos hacer mucho más que solamente un día o dos días. Queremos incorporar todos nuestros esfuerzos para poder reclutar donde quiera que vayamos. Hemos ido a Las Vegas un sinfín de veces. Para mí, Las Vegas es la capital de la fiesta y es un lugar totalmente para adultos. Vamos a entender que es... Sí, Barbara, soy internacional. No voy a leer más los comentarios porque ustedes me desconcentran. Pero gracias a todas por estar aquí. Cuando vamos a Las Vegas, a veces yo miro, ay Dios mío, ¿cómo voy a hablar con estas personas? Que muchas de ellas están disfrutando, están bebiendo, están con la familia. Y no se olviden de las tarjeticas que pasan también en el strip. Que eso es totalmente... Que no tiene nada que ver con Avon. No queremos dar la impresión de que estamos interrumpiendo el ciclo de una persona. Y cuando yo le comenté el ciclo de entretenimiento de las personas que van. Y cuando yo le comenté a Carlos ayer, le dije, vamos a ir a reclutar en Vegas. Y Carlos me dijo, tú estás loca. Ya se te fundió el cerebro. Y entonces me dijo, ¿cómo tú vas a ir a reclutar en Vegas? Si la gente ahí... Lo mismo que seguro ustedes están pensando. ¿Cómo vamos a ir a reclutar en Las Vegas? Y yo les dije, mira, vamos a ir a los negocios. En Las Vegas hay muchos negocios. Están las tiendas adentro del hotel. Están las personas que están cansadas de caminar. Están los restaurantes. Entonces, todas las personas de servicio podemos hablar. Yo hice 100 paqueticos para llevar. 103 paqueticos para llevar. Lo que pienso es, todos los días, vamos a estar ahí por cinco días, me voy a hacer una meta de tomar nombre, teléfono, correo electrónico y hacer un contacto con las personas. Y les voy a enseñar exactamente cómo hacerlo y lo que va a decir. ¿Ok? Hemos hecho las bombitas. Pero las bombitas están un poquito... Están un poquito diferentes esta vez. Porque queremos que las personas también comiencen a tomar pedidos de las bombitas. No queremos llevar libros. En el pasado, la mitad de mi maletín era libros de Avon. A veces llevaba hasta cajas de abón. Mi maletín parecía una piedra. Llevaba appointment kits. Llevaba muestras. Llevaba todo un equipaje de Avon. Y mi ropa nada más que se quedaba aquí. Ya esos tiempos ya han pasado. Por supuesto, uno quiere siempre reclutar. Quiere poder ir a los lugares y traer nuevas personas a su grupo. Pero es un porcentaje de ellas de la que usted va a poder convertir. Y sabiendo lo que decir y lo que hacer, pues va a ser un poco más fácil. En este año, yo he cambiado mucho de la manera de que yo hago mi negocio. En vez de ofrecer a las personas un negocio que es un negocio de 10 dólares o de 15 dólares. O un negocio que se gana poco. Estoy buscando profesionales. Personas que quieran ganar sus millones. Personas que quieran ser millonarias con su negocio. He cambiado un poco de los volantes de 15 dólares. Ya yo no estoy poniendo los volantes de 15 dólares. He hecho uno nuevo y se los voy a compartir hoy. Y lo que dice, y también lo voy a poner en Vuela su destino. Para que ustedes lo puedan ver. Y su gran negocio punto com, que es mi sitio web en español. También los voy a poner ahí. So va a estar en su gran negocio punto com. Y va a estar también en Vuela su destino. Lo que hice fue en uno de... A ver si lo encuentro por aquí. Ok, este ya lo abrí en la otra llamada. Esta es la bombita tradicional. Y entonces le puse estos flyers. Que con estos flyers ya ellos pueden tomar pedidos. Porque son productos que están en muy buen especial. Les voy a enseñar cómo poder hablar con esa persona para que ya comience con esta bombita a tomar pedidos. O a comprarla en su sitio web. Pero lo más importante es que le comience su propio negocio. Yo hice este label que dice, Sneak Pick of our brochure. Un pequeño vistazo de nuestro libro. Comience tomando pedidos. 20 clientes igualan 200 dólares. Y llámeme. Y mi teléfono. Ok, tan simple como ese. Se me acabaron estos libritos. No tenía lo suficiente. Y lo que hice fue que abrí un libro y tomé cuatro hojas. Ok. Tomé cuatro hojas y también le puse lo mismo. Cuando le ponga el label, no cubra números de producto. Solamente póngalo en un área donde nos está interrumpiendo. Para que usted pueda decirle a esa persona que ella puede comenzar a tomar pedidos de los productos que ya están viendo en estas páginas. ¿Por qué hice esto? Para poder hablar de la oportunidad y también darles a ellos la opción de que ya pueden comenzar con su negocio y decirles a todas las personas que van a empezar con Avon. Y ya tendrán una idea de cuántas personas van a comprarles para su meta de 20 clientes y 200 dólares en su primera campaña. No, los libros, los libros los usé nuevos, son de la campaña 19. Lo abrí de esa campaña. La campaña 19 lo abrí y los puse. Ok, pero si no tienen libros nuevos, you guys, no, que eso no les pare. Cualquier tipo de información de libros, como los outlets también, yo uso mucho los outlets para las bombitas. Para de esta manera no tener que estar llevando libros, porque si no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes le dan una bombita a alguien y le dicen. Ay, mira, quiero darte información de cómo puedes comenzar tu propio negocio con Avon y empieza la conversación. Y entonces te dicen, ay, pero tienes un libro inmediatamente tú puedes decir, no tengo libro conmigo, pero sí te incluí alguna de las páginas de lo que está, se está vendiendo ahora. Y con esas páginas tú puedes, tú puedes también empezar a tomar pedidos para que tengas la confianza de que puedas vender. Sí, también los libros de especiales también, puedes usarlos. No boten ninguno de esos libros, úsenlo para sus bombitas. En vez de llevar libros, pongan solo en su cartera. Y cuando van a lugares públicos donde usted no puede llevar libros o se le olvidó, o si usted... A veces vamos a fiestas familiares y no queremos estar llevando mucho material, porque a veces estamos hasta vestidas de gala. Pero si estás vestidas de gala, no importa, porque tú puedes ponerte, poner tres o cinco bombitas en tu bolsa de gala. Y hablar con las personas ahí. Las fiestas son las mejores oportunidades para hablar con las personas y para darles la oportunidad de que comiencen su negocio. Yo siempre comparto, a nosotros siempre nos gusta compartir nuestra historia. Y le decimos a las personas, nosotros somos muy exitosos con Avon y estamos buscando personas que quieran comenzar su propio negocio. Darles la oportunidad de lo mismo que hemos experimentado nosotros. Aquí la gente es muy desagradable últimamente y es más difícil reclutar. Eso, tienes que quitarte eso de la mente, porque a veces no es que las personas son desagradables. Es que nuestra actitud, ya estamos ya predispuestos. En las fiestas se suelen hacer los buenos negocios. Sí, tienes razón, porque están todo el mundo contentos con sus traguitos. Pero no pienses, Ángeles, que la gente está predispuesta, porque les voy a dar diferentes opciones de cómo ustedes pueden hablar y dirigirse a una persona y cambiarle la manera de pensar de esa persona. Por supuesto, uno no quiere tener un contacto con una persona que no se puede relacionar. Una persona que a lo mejor tú le miras a la cara y está una persona súper amargada. Ya uno sabe esas vibraciones y esas personas, tú te quieres alejar de ellas. Tú no quieres que formen parte de tu grupo o de tu negocio, de tu vida, porque no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos invitar a aquellas que podemos mantener un contacto. Vamos a suponer, como nos dicen Ángeles, que las personas son desagradables. Por ejemplo, cuando yo me estoy dirigiendo a alguna persona, a veces tengo tanto entusiasmo con lo que estoy haciendo que esa persona, aunque no me conozca, se pone a pensar y me dice hi por si acaso. Entonces, les voy a decir algo que hago que me ha estado funcionando. Por ejemplo, hola, ¿cómo está? Mira, estamos promocionando a Bon en el área y me dicen hi, ¿cómo está? Y cuando mencionan el nombre de Avon, entonces ya saben, ok, yo no conozco a esta persona. Pero ya nos dijeron hi y entonces toda la indisposición que puede haber tenido esa persona o el apuro cambia con una sonrisa que le vamos a dar. Yo quiero que ustedes tengan este mismo entusiasmo en RedFest, porque la compañía ha puesto toda su energía, todo su dinero, millones de dólares invertidos para que nosotros tuviéramos aquí. Aunque ustedes han estado en Las Vegas muchas veces, pretendan que esta es la primera vez. Este es el tipo de fachada que ustedes van a dar cuando ustedes están hablando con las personas. Por ejemplo, si vamos a una, vamos a estar en una tienda, entramos a una tienda, esténse seguros que no están aguantando el tráfico o que no tienen una cola atrás de ustedes. Si ustedes están estableciendo una conversación con la persona que está, que les está sirviendo, esténse seguros que no están interrumpiendo, no les están interrumpiendo su trabajo. Acuérdense que vamos a hablar con las personas de servicio, las personas que están trabajando, las personas que vemos que quizás no están en un apuro o las personas que podemos conectarnos. Porque en Las Vegas se encuentran muchas personas que a lo mejor vienen a ti y te dicen hola, ¿cómo estás? Te saludan porque quizás les gustó su personalidad o están esperando en línea. O sea, siempre se conoce a alguien que en realidad no estábamos ni esperando conocer. Pero si no estamos preparados con los materiales, pues perdemos una oportunidad. So, por ejemplo, cuando entramos al local, hola, ¿cómo está? Somos de Avon y estamos aquí en una convención y queremos darle un regalo y ofrecerle la oportunidad de que usted también pueda comenzar su propio negocio con Avon. Le damos el paquetico y nos gustaría tanto que usted estuviera en la próxima convención de Avon con nosotros. Me encanta Avon y a usted le gustan los productos. Así que cualquiera que sea la objeción. Y establezcan una conexión. Si le dicen, no, pero no estoy interesada, me gustaría darte esto como regalo. Si no es algo que es para ti, podría pasárselo a una persona que necesite por lo menos 200 dólares extra cada dos semanas que puedes ayudar a comenzar su propio negocio con Avon y se lo entregas. Siempre pregunta por contacto. ¿Tienes a alguien en mente que me puedas decir ahora mismo? Me gustaría llamarte mañana. Y dale, ponme tu nombre, tu teléfono y tu correo electrónico y mañana hablamos. No le pidan a las personas por teléfono. Si usted, ¿me puedes dar tu teléfono? No. Y si la persona le dice, ay, yo quiero, me gustaría comenzar mi propio negocio. Él lo estaba pensando. No le vaya a decir a la persona, ¿en serio? Como diciendo, Muy bien, me encanta. Pues para eso estoy aquí. Vamos a comenzarte ahora mismo. ¿Tienes cinco minutos? Sí. Ok. Entren a su teléfono, el starabon.com, pongan su código de referencia, pásenle su teléfono para que ellos pongan toda su información y les dejan saber que después que ella ponga toda su información, que necesita el pago de 15 dólares en estos momentos y que el paquete le va a llegar directamente a su casa. No se pongan a estar hablando mucho, porque si se ponen a estar hablando, a dar un mínimo técnico o un entrenamiento a una persona que le diga que sí, ustedes van a perder esa emoción que tiene esa persona. Una vez que le digan que sí, sí, estoy interesada, perfecto. ¿Tienes cinco minutos? Si te dicen, no, estoy ahora trabajando, no puedo, ok, me gustaría llamarte, ¿a qué hora mañana? A esta hora. Estén seguros que tomen su nombre, teléfono, correo electrónico para que usted pueda hacerle seguimiento a esa persona. A ver, se saturan. Ángeles, déjenme decirle que una de las razones de por qué yo estoy haciendo este video y dándole todos mis secretos para que todos vayan al Red Fest reclutando. Te voy a decir por qué. Porque a veces, y eso me ha pasado un sinfín de veces, a veces estamos en un hotel pequeño en frente de un montón de representantes de Avon. Y yo voy y les digo, le digo, hola, le quiero ofrecer la oportunidad de Avon, este es para usted. Y me dice, ay, me han dado como cuatro libros ya. Perfecto. O sea, ya estás decidida a comenzar. Eso quiere decir que yo soy la quinta y que ya has de entender por todos los contactos que te han hecho que este es en realidad el negocio que debes de hacer. Y lo más importante es la conexión. Porque un lugar, un lugar que está saturado de un negocio es un lugar que tiene más oportunidades. En serio, te lo juro que sí. Los lugares, cuando nosotros estábamos, cuando, cuando yo voy a un área que tiene mucho Avon, ya las personas conocen, oh sí, dame un libro, oh sí, que si esto, y eres clienta, y eres representante. Pero un lugar donde no está saturado de nada, ese es el lugar que tienes que trabajar más duro porque la gente no tiene ni idea de lo que es Avon. O sea, cuando tú le vas con una, con la información, esto, la gente te dice, wow, Avon ha de ser grande porque ya hay 20 personas que me han venido a dar la oportunidad. O eso quiere decir que tengo que empezar. So, me alegro que ustedes estén poniendo sus comentarios. Créanme, un lugar, un lugar que está saturado de el negocio es donde yo quiero estar porque es mucho más fácil poder, poder atraer a las personas porque las personas conocen ya los productos, han tenido la experiencia, quizás empezaron a vender y no les fue bien, pero quieren comenzar otra vez. todo eso es, tú sabes, trabaja así en conjunto. Que es mucha, yo decía, oh, sí, bueno, te malinterpreté. que si les das mucha información al principio, mejor lo básico, exactamente. Pero les, pero sí, sí les quería y me alegro que, 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 que te haya malinterpretado porque de esa manera puedes saber que si tú vas a un área que está trabajada, que es, como va a estar RedFest, RedFest va a estar llena de, son 5,000 representantes, 5,000 representantes que van a estar ahí. No son, ah, 100 o 200, son 5,000. So, yo estoy segura que una persona va a tener la misma información de abón de diferentes personas y, y la, la persona adecuada con la que se puede relacionar es la que va a poder decir yo quiero trabajar contigo. Ok. So, no piensen que va a estar todo el mundo con sus bombitas, con sus libros, los que viven locales pueden llevar su maletero lleno de libros, eso está mejor, préstenme algunos, no sean malitas. So, va a estar, el área va a estar saturada de representantes, 5,000 representantes. Así que a reclutar se ha dicho, vamos a despertar esa ciudad de Las Vegas para que, para que digan, esto fue una ola de emoción que vino por Las Vegas y abón es la que causó toda esa emoción. Ok. ¿Tienen alguna pregunta de cómo usar este paquetico? yo lo que estoy haciendo con lo que estoy haciendo con nuestro equipo como hay tenemos representantes que no hemos conocido, tenemos representantes que van con sus esposos, con su familia, con sus novios y queremos que vean lo que si quieren ver como nosotros trabajamos que lo vean, pero queremos que se que se preparen con estos materiales, ok. Como parte de lo que estaba diciendo, yo hice los, uno de los, los volantes los hice nuevo, estamos buscando personas que quieran este negocio de verdad, que no quieran solamente ganar 20 dólares, queremos personas que quieran trabajar el negocio, escogí no poner el precio de lo que vale, la inscripción, no lo voy a poner más, porque yo considero que una persona que quiera un negocio no le va a interesar la cantidad de dinero que tiene que invertir, si tú quieres un negocio y te gustan los productos, la compañía, la inversión es secundaria, solo voy a leer mi nuevo volante en inglés y español, lo vamos a poner en Vuela su Destino y también en sugrannegocio.com que es mi website, hay que buscar la tienda en Las Vegas para comprar libros para que no, para no llevar la maleta, la maleta. No sé ni cómo empezar con eso, María, no sé si ellos ni siquiera tienen un lugar donde vendan los libros, solamente existen dos tiendas en los Estados Unidos, una en Miami y otra en Los Ángeles. Pero la razón que les quería dar esta opción es para que no estén pasando trabajo y cargando materiales. Aquí está todo, aquí está un kit, aquí está muestra, aquí está la información, pueden tomar pedidos. También uno de los cupones les dice que cuando hablamos con las personas puedes traer a tus primeros 20 clientes a vender a 20 clientes para que te ganes 200 dólares. Les vamos a enseñar a ganar sus primeros 200 dólares cada dos semanas. Ok, se los voy a leer en español. Comience su propio negocio de abón hoy. Gane sus primeros 200 dólares en dos semanas con nuestro simple plan de ventas. 20 clientes igualan 200 dólares en su bolsillo. Ganancias de 100 mil dólares anual con el multinivel de abón. Únase a nuestro equipo para ganar incentivos de cash, bono por su carro, vacaciones, sitio web de gratis, beneficios y mucho más. Visite startabón.com Ok, con el código. Eso es lo que pienso usar y cuando la razón que les puse esto porque he tenido personas en mi grupo que me han dicho milagros ¿cómo se gana? ¿cómo se gana con abón? Y no saben cómo se gana con abón. Yo quiero que no solamente esto sea para las personas que estamos prospectando pero también para que eso se le quede a ustedes calcado en su mente cómo enseñarle a ganar a las personas sus primeros 200 dólares. 20 clientes 25 dólares eso es una orden de 500 dólares a un 40% son 200 dólares. Las personas necesitan dirección las personas necesitan que ustedes le den una meta y hacerse ellas mismas sus propias metas. Ok I like that version better you can also put the Avon wings yes lo voy a poner también lo voy a poner en el grupo de Avon Wings cómo aplicarlo a México bueno en realidad el plan de compensación en los diferentes países cambian España tiene su plan de compensación México tiene el de ellos usen estas mismas palabras y háganse una meta si ustedes pero enfóquense en 20 clientes porque si una persona tiene una dirección de cuantos clientes tiene que tener para tener unas ganancias esa persona va a buscar sus 20 clientes en vez de las ganancias porque no sé si ustedes me entienden o si me estoy explicando bien a veces me dicen ay yo quiero ganar mil dólares y entonces yo les digo perfecto pero no es que quieras ganar mil dólares que es lo que tienes que hacer para ganar mil dólares y yo siempre me enfoco en la primera meta yo les siempre les digo enfóquense enfóquense en sus primeros en sus primeros 200 dólares de ganancia ok y una vez que ya tenga esos 200 dólares doble esa meta con 40 clientes para ganar 400 después ya estás ganando tus 400 ahora vas a doblar esa meta con 60 clientes para ganar 600 dólares más ok ahora estás ganando 600 dólares vas a doblar esa meta y trabaja con 200 dólares de incrementos ok hola gracias a ustedes por estar aquí have posted new have you posted new no 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 lo he puesto todavía porque lo acabo de hacer lo acabo de poner en 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 perspectiva y estaba haciendo mis bombitas solo lo voy a hacer hoy ya para mañana hoy o mañana lo voy a terminar de hacer y poner para que ustedes ya lo se los voy a poner hoy no lo voy a hacer esperar ok pongan su información por favor esto va a estar en en word y hay cuatro hay cuatro volantes en una hoja cuatro de ellos en una hoja así que para que ustedes ya puedan empezar a trabajar con los nuevos volantes seriamente van a haber muchos cambios en red fest vamos a a cambiar el negocio completamente el onboarding las personas les va a ser mucho más fácil comenzar el negocio van a ser van a estar como se llama más informados no va a ser tan complicado el sitio web va a ser en competencia con las otras compañías de ventas directa muchos cambios que ustedes lo van a ver quiero que les sorprenda y esto todo lo que lo que lo que van a escuchar en Las Vegas va a ser en realidad algo que lo van no tiene ni nombre y hasta ahí se los voy a decir no quiero decir cosas pero quiero cambiar el negocio quería cambiar el negocio hace mucho rato y empezando por no mostrar cuánto es que vale la inscripción ok listo teléfono está buenos tus consejos gracias para qué qué fue lo que dijo Carlos pueden usar está hablando de código de referencia para lo que no les voy a mantener en vivo les voy a dar en vivo Rosa y yo vamos a darle la información en vivo no quiero malograr un gran un gran momento para las representantes que están ahí también nosotros no tenemos todos los detalles pero sé que va a ser algo muy muy grande para todos va a cambiar las ganancias de 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 todo las todo se va a poner mucho mejor y y van a estar mucho más emocionados de lo de lo que viene y espero poderme ganar el Mercedes Ben que se van a rifar que van a rifar ahí van a rifar un Mercedes Ben estamos muy contentos muy contentos de Red Fest ok so me despido secar lo que es de él a ver quienes van a poner todas las energías en en ese Mercedes Ben y van a rifar dinero y de todo dejen que ustedes vean va a ser tremendo 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 so gracias a todos mis bombitas ya están listas mañana voy a hacer más quiero llevar por lo menos 200 para se me acabó es el material también tengo estas mira que lindas a Rosy me regaló estas estas bolsitas y ve como ven tiene estoy usando lo último que me queda para no botarlo y aquí tienen todo en la bolsita y aquí está el start a one punto com con milagros garcía y aquí en la en la bolsita so aquí ya pueden empezar ya pueden comenzar a tomar pedidos ya con toda la información que tienen aquí en el libro y a buscar sus primeras 20 clientes quieres ganar 200 dólares 20 clientes con 20 clientes ya te ganas ahí tus 200 dólares cuánto te demoras en ganarte 200 dólares en este en este trabajo cuántas horas tienes que trabajar todo está en que la persona en que ejercitamos la mente de la persona que estamos hablando ok ok esta es otra más que me dio Rosy pero esta no se puede poner muchas cosas solamente la tarjeta de negocio el volante de fundraising de recabaciones de fondo y la el volante de reclutamiento y una muestra Rosa puso en el grupo que pueden comprar 100 muestras por 10 dólares eso está eso está regalado 10 100 muestras por 10 dólares así que tomen ese número y pongan su pedido yo lo voy a ordenar también porque a veces no tengo se me acaban las muestras gracias Lilian y a todas las que están aquí a todos los que están aquí Gina mi amiga Gina ya nos vemos Gina vende no más de 100 mil mira Gina vende más de 200 mil y es la número dos en ventas en la nación ella hace las dos cosas hace las ventas y hace el reclutamiento es impresionante que cada persona se puede puede alcanzar cualquier tipo de meta siempre y cuando que trabaje trabaje con su plan que eso es lo más importante trabajar con un plan con una meta yo estoy segura que para vender esa cantidad de Avon a todos los todos los años se tiene que hacer porque se hace un plan se hace Gina yo creo uno de los años Gina vendió más de 600 mil dólares y Gina no tiene una tienda Gina lo hace de manera tradicional con clientes esto lo hace como decimos a pie on foot lo que ustedes lo que ustedes se propongan hacer todo depende de las metas que se hagan en la perseverancia en todo si cuando vayan a Red Fest ataquen a Gina y esto a Yesenia Calderón también y Ariana todas ellas tienen ventas de más de 100 mil dólares para que les compartan las cosas que hacen que no son secretos son es poderse enfocar en ciertas cosas para poder lograr la meta que uno desea así que atacar a esas tres personas en español todas están en vuelo a su destino y acuérdense si quieren formar parte de vuelo a su destino tienen que tener algo que diga a bon para poder entrar al grupo eso se llama trabajando si manda un saludo gracias éxito a bon trabajando eso se trata trabajando es poder decir voy a trabajar tantas horas al día para poder lograr esta cantidad de ventas y como siempre todo es lo que tú le pongas el empeño que tú le pongas ayer yo estaba mirando un entrenamiento de cómo ser millonario y hay en el entrenamiento estaba el señor hablando por supuesto él es millonario que de las características de una persona que quiere ser millonario y él dice que y esto esto me impresionó mucho me impresionó muchísimo me dice que un trabajo cuando tú tienes tu negocio un trabajo un negocio que tú le dedicas 40 horas diaria 40 horas semanales es un negocio part time tiempo tiempo medio y para un negocio para que tú trabajes en tu negocio a tiempo completo necesitas un mínimo de 60 horas semanales que no se trata solamente de decir ay yo quiero ser millonario yo quiero tener tener esto quiero tener lo otro hay personas que se pasan la vida queriendo pero no ponen el tiempo requerido que necesitan para para que esos sueños se realicen y otra de las cosas que él estaba diciendo es que si de la única manera que tú te vas a sentir de que estás en camino a ser millonario que si estás pensando constantemente en las metas en todo lo que tú vas a hacer el proceso que vas a tener para llegar donde quieres estar que no vas a tener ningún tipo de momento en que tú digas no no tengo no estoy pensando en nada analicen todo eso si ustedes tienen que tomar la decisión de no trabajar en su negocio muchas veces más a menudo de lo que es de lo que se debe hacer entonces consideren que los resultados no van a ser los mismos si usted tiene que decir si usted se encuentra por ejemplo que tiene que decir bueno hoy me voy a tomar el día libre porque no tengo ganas de hacer nada está bien que usted se tome el día libre un día pero si usted se ve que se está tomando muchos días libres entonces póngase a pensar que no es que quiere un negocio millonario es que en realidad no lo quiere no lo quiere en realidad no es tan importante para usted tener el negocio y está bien cuando usted se va a sentir cuando cuando usted cuando usted se sienta de que todo lo que hace todo lo que respira todo todo el tiempo es sus metas y lo que usted va a hacer próximamente es cuando usted sabe que ya está listo o lista para ese triunfo y eso lo hemos visto en nuestra experiencia hay veces que uno dice ay pero me encantaría irme de vacaciones me encantaría salir en el bote y cancelar un evento me encantaría poder poder decir al appointment que me está esperando a las 10 de la mañana vamos a hacerlo para otro día porque yo quiero irme de compras es muy fácil poder decir eso y esto y esperar que usted tenga el éxito en el negocio eso no sucede así son evalúen su comportamiento evalúen la manera que ustedes están mirando su negocio y decidan de hacer algunos cambios y de poder enfocarse más en sus metas y en sus deseos millonarios ok acuérdense que el dinero el dinero no es malo el dinero puede ayudar a muchas personas a a a su familia puede mejorar esto la situación en que viven no tenerse que preocupar por 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 pagar un bill hoy porque todo se paga solo más todo lo que tiene que le sobra pero eso no se da un día para otro eso se da con el fruto de su trabajo ok tengo pena sé que puede hacer hoy salí y lo hice ya de poco a poco se te hace más fácil ay Janice eso tiene razón hoy hoy casualmente estaba hablando con una representante mía en Messenger y ella me me estaba comentando que ella necesita necesita a alguien que que la entrene y y yo me estaba yo yo me puse a pensar en eso y yo dije alguien que la entrene déjame decirte algo aunque tú me veas hacer lo mismo 20 veces cuando te toca a ti hacerlo todavía se hace difícil empieza con cosas actividades que no te hagan sentirte con tanto bochorno por eso me gustan las bombitas también porque es un regalo la gente es muy receptiva al principio si no tienes el coraje de tomar nombre y teléfono no lo hagas yo lo hice por mucho tiempo solamente le di a las personas una bombita o un libro y seguía caminando pero poco a poco vas cuando mientras más vas desarrollando tus habilidades se te va haciendo mucho más fácil créeme no todas no se nos ha hecho fácil a todas hemos estado aquí en este negocio en altas y bajas en cosas que no podemos evitar pero la experiencia y mientras más hagas las cosas consistentemente con un horario para tu negocio te aseguro te lo te lo aseguro cien por ciento y no importa la falta de inexperiencia que tú tengas todo se te va a poner en su lugar pero tienes que trabajarlo tienes que hacerte tu meta diaria para poder tener ese contacto con las personas a vivir a y a convertirlo en nuestra verdadera pasión exactamente estamos muchas de nosotros nos levantamos a trabajar para 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 enriquecer a otras personas pero no pensamos nunca que el tiempo que le vamos que nos vamos a dedicar a nuestro negocio es útil pensamos que estamos perdiendo el tiempo y la consistencia si trabajas en un lugar todos los días se hace más fácil muy bien muy bien maría si eso es lo que eso es lo que estaba hablando de de saturar un área consistencia a veces no a veces pensamos que que estamos vamos a esa área no nos va bien y después nos regresamos más créeme cuando las personas empiecen a ver que tú eres una persona consistente pues ya vas creando la confianza y vas abriendo tu mercado ya saben que vas a estar ahí el mismo día la misma hora y vas empezando a promocionar es como si abres un negocio si abres una tienda el primer día no vas a tener cientos de clientes va a ser un una trayectoria de que las personas comiencen y entren a tu negocio y que sepan que estás ahí ponle muchas ganas exacto a mí me gusta el negocio pero se me hace un bochorno ir a darle un catálogo a alguien sé que con el tiempo se me irá pasando ay Anabelle y yo sé a todos a todos comenzando comenzamos por ahí pero lo lo más importante es que lo estás haciendo ponte tres catálogos en tu cartera o tres bombitas las bombitas te pueden ayudar a abrir el hielo para después entregar un catálogo y que las personas sean más abiertas a hablar contigo trata eso no solamente es dar un catálogo sino tratar de hacer la conexión de poder establecer relaciones a medida que vas conociendo a personas mucho éxito las que despido voy a ver si voy a ver una recluta vía facebook si funciona seguro que sí es que tener mucho orgullo en tu negocio si tienes que tienes que tener mucha confianza mucho orgullo de lo que estás haciendo yo sé que no es que sea bochornoso es que a uno le da pena poder al principio hablar con las personas cuando uno no está acostumbrado a hacer eso yo te entiendo perfectamente a mí me pasó a mí me sucedió encuentra lo que te hace te hace tener menos pena si te hace si tú encuentras una actividad que tú te sientes cómoda haciéndola vas a hacer más a menudo y más consistente porque tienes más confianza y te va a funcionar más cuando tú vas a una persona y tú te diriges a esa persona con inseguridad yo te aseguro que ese contacto no va a ser exitoso o no va a ser tan exitoso porque la persona ve la inseguridad que tú reflejas al dirigirte a esa persona estáte segura que ese contacto que estás haciendo que tú te sientas capaz de poderlo hacer y que te dé gusto hacerlo porque la persona puede ver cuando hay inseguridad como les digo como les digo el ejemplo que les doy que les digo hola como está soy milagros estoy promocionando en el área para usted y la persona te mira y dice oh hola y ni te conoce pero por si acaso te saluda algo así ve trata de hacer algo que que te pueda que te pueda dar un poco de entusiasmo y y poco a poco lo vas a poder hacer mucho mucho mejor mientras más lo hagas más resultados vas a ver y más negocio vas a tener ok ángeles no se duerme cuando se trabaja se pueden hacer reuniones en casa quizás así exacto reuniones en casas muchas ideas hoy salí pude romper el hielo al principio estaba penada pero después se me hizo más fácil tus bombitas me ha me ha ayudado mucho también muy bien y llévense todo el material para las vegas sigan con sus preguntas y con su entusiasmo y entonces ya en las vegas vamos a saturar a las vegas con las bombitas y los libros y todos para que todo el mundo vea que Abón es el lugar donde tienen que estar y que nos acompañen en la próxima convención en las vegas o en otro lado el próximo año de ahí mismo de las que reclutaste en las vegas imagínate gracias a todos nos vemos en las vegas el martes en español vamos a salir espérenos a las 8 estén 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 atentos al evento Abuela su destino vamos a reunirnos el martes a las 8 pm en español y esto para poder también hacer un poco de prospectamiento y podernos divertir en el strip ok bueno hasta la próxima y que tengan un exitoso una exitosa semana bye